Hay que distinguir una situación que es el delito de incendio y otra cosa que es el hecho de prender fuego en esta época que el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático ha determinado la emergencia por riesgo de incendio. Lo que sanciona el código es la conducta de encender fuego, más allá de que se provoque en un incendio, es el simple hecho de encender fuego, teniendo en cuenta las condiciones atmosféricas que estamos atravesando en este momento, que es la etapa seca donde tenemos este riesgo alto de incendio, por los riesgos que esto implica, porque el código contravencional siempre busca prevenir que se llegue a una situación de estrago o a una situación de incendio. Entonces le pedimos a la comunidad que no prenda fuego, que adopte todas las medidas de seguridad en esta época, por los riesgos que implica, tengamos en cuenta no solamente la cuestión ambiental, la cuestión de la flora, la cuestión de la fauna, tengamos en cuenta la situación de salud que puede llegar a ser afectada y también la vida de aquellas personas que permanentemente están luchando contra los distintos focos que se van iniciando en la provincia. ¿A cuánto ascienden estas multas, estas contradicciones? Bueno, en esta época que está declarada la emergencia, las multas se duplican, pueden llegar hasta 7 millones de pesos, y es muy importante la participación de la comunidad en dar aviso, si está viendo, si está teniendo conocimiento de algún vecino, alguna persona que esté encendiendo fuego, que denuncie a través del 911. Porque también se ve en esta época mucho la quema de pastizales, o sea, totalmente provocada, como así también la quema de basura, de residuos. Sí, con este clima cualquier elemento, pastizales, hojas secas, residuos, pueden ser un combustible apto para generar lo que se busca prevenir, que es un incendio. ¿Y se han registrado muchos casos de este tipo? ¿Se han multado a muchas personas? En lo que va del año no hemos recibido todavía expedientes, en el caso de que la policía los haya hecho, entiendo que los elevará. El riesgo de incendio se mantiene durante los meses de septiembre, octubre, eventualmente noviembre, depende de lo que el Ministerio de Ambiente, que es la autoridad de aplicación, determina.